Buenos días, Dunia. Efectivamente, el escándalo se da tras la detención de 18 oficiales, entre ellos sargentos y tenientes, y también ex-agentes de este departamento que trabajaban aquí en la cárcel de hombres. Hoy, tú intentas ver cómo se le conoce aquí en el centro de Los Ángeles. Las reacciones no se han hecho esperar por parte de algunos supervisores de la Junta del Condado de Los Ángeles, entre ellos Mark Riley Thomas, que ha dicho que esto no tenía que haberse dado, ya que ellos desde enero pasado comenzaron conversaciones con el jefe de la Aguasil Livaca para implementar un sistema que pudiera verificar y supervisar también la conducta y de cómo se estaba manejando el sistema carcelario en este condado. Lamentablemente, no pasó nada, y ahora se espera que en enero se vuelvan a rentablar las conversaciones. Por su parte, también Gloria Molina dice no haberse sentido sorprendida de este escándalo, ya que al jefe de la Aguasil Livaca se le había dicho de este sistema de supervisión que tenía que ser implementado. Luego del anuncio por parte del FBI de esta investigación de tres años que dejó la detención de estos 18 oficiales, también el jefe de la Aguasil Livaca dio sus declaraciones y dijo que él había colaborado en un 99% con estas investigaciones, pero esto para muchos no aclara si él en realidad ya sabía de esta mala conducta, que en el pasado había sido la queja de varias organizaciones que velan por los derechos civiles de las personas que se encuentran aquí adentro de estas cárceles. Ese es el informe que tengo hasta el momento aquí desde la cárcel de hombres del condado de Los Ángeles. Volvemos contigo, Dunia, buenos días.